Flash informativo Grand Prix Abreme de cada una y el precio Bueno la Eco Deluxe cilindraje 100 Fácil de manejar, ágil, la típica señoritera Vale 3 millones 920 mil incluyendo todos sus papeles La segunda referencia La segunda referencia es la CB110 Juvenil, ágil, dinámica Tiene un precio de 4 millones 170 mil pesos Igual con todos sus papeles La última referencia La última referencia es la Eco Deluxe La trabajadora aquí, la que gusta más en nuestros clientes Tiene un costo de 3 millones 210 mil Incluyendo todos sus papeles ¿Premios, bonificaciones, para que la lleven, obsequios? Claro que sí Fernando, aquí hay Se están obsequiando la matrícula en el mes de diciembre A todos nuestros clientes Invitamos a aquellas personas que están interesados Ya sea en modificar su modelo o en adquirir una moto nueva A que se acerquen a nosotros y adquieran su bonificación de matrícula Aquí en nuestra monstruo Recordemos a los amigos de Grand Prix Dirección, teléfono ¿Y qué otro punto tienen aparte del área de Bucaramanga? Bueno, estamos ubicados en el barrio La Cumbre En la carrera 3010E70 Nuestras líneas telefónicas son el 658-2199 Y el 658-3081 Y adicional a esto, también tenemos nuestra sede en la ciudad de Lebrija La capital piñera de Colombia Bueno, Grand Prix es región Está en la ciudad de Bucaramanga, en el área metropolitana Y estaremos en Lebrija, la capital piñera Muchas gracias A usted Fernando, los invito a todos los televidentes a que vean Grand Prix El servicio técnico de 8 de motos está conectado con Grand Prix Y la señal la recibimos de Grand Prix Hoy con Javier Salazar Gerente de una importante compañía aquí en la ciudad de Bucaramanga Javier Salazar es el gerente de ONGRA en la ciudad de Bucaramanga Gerente, bienvenido Sí, muchas gracias Fernando por invitarme a tan importante programa Soy el gerente y representante legal de GEDMOTOS Que estamos ubicados en Florida Blanca y en la ciudad de Lebrija ¿Cómo le ha ido con su empresa? Muy bien, a pesar de que son una empresa joven Tenemos dos años y medio en el mercado Pero estamos posicionándonos día a día con una gran marca como Provesonda Que es la marca líder a nivel mundial Es una marca que es ecológica y económica A nuestros bolsillos de nuestros consumidores finales Algo importante, usted maneja aquí tres departamentos Que es la parte de repuestos, de alistamientos y ventas, ¿no? Sí, tenemos la parte de ventas, tenemos repuestos Y tenemos el área técnica en la cumbre y en Lebrija Invitamos a los amigos de Lebrija para que vengan y también estén con nosotros en Grand Prix Y todos los portafolios y servicios que ustedes tienen en esta ciudad piñera Sí, invitamos a todos los seguidores de Grand Prix A que vengan a nuestro importante punto de ventaja y de motos en Lebrija Es frente a la estación de servicio Palo Negro Javier Salazar, para nosotros contentos por tenerlo en nuestro programa Y esperamos vernos en otra ocasión Sí, muchísimas gracias y sigan viendo Grand Prix en todo el Santander Grande Estás viendo Grand Prix